Pero usualmente, pues, Rodríguez estuvo trabajando con la administración del Partido Popular, Quique Cono Santana, un independentista reconocido, muy serio ambos, y Francisco Reyes, le va a acompañar a Luis Pablo Reyes, que haga la... En la descripción, si es el que yo entiendo, Francisco Reyes fue el que llevó un caso contra Rosa Emilia Rodríguez, la fiscal federal, y que prevaleció hace seis meses, siete meses, donde alegó discrimen contra la fiscal, o sea, de la fiscal federal, hacia él, y prevaleció. Así que... ¿Por qué debemos confiar en este grupo? ¿Por qué debemos entender que esta es la alternativa para el país? Pues mira, yo creo... Jay, puedes participar, aquí estamos en... No, estamos en familia, francamente ellos tienen muchos años en la profesión, yo no los conozco. Sí sé que uno de ellos era profesor de la Universidad de Puerto Rico, francamente yo no conozco a los demás. Pero no nos tienen que decir viejos tampoco. Parte de las desventajas de las que yo tengo, pero tiene una ventaja... Reyes es relativamente joven. Reyes es relativamente joven, debe estar en sus cuarentas, y Ricky tampoco es tan viejo. ¿Sinco? 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 No, está empezando a vivir, sigue los cincuenta. Ah, mi joven es joven. Mira, yo creo que lo importante, y creo que qué bien que el presidente de la Cámara respondió a nuestro llamado, porque yo llevo 72 horas diciendo, hay que actuar, no se puede estar silente, y un timetable. Por eso la pregunta que hice fue calendario. Así que yo por lo menos me siento muy satisfecho que se empiece. ¿Por qué es importante? Porque nadie confía en los políticos de Puerto Rico, de ningún partido. Por lo tanto, yo creo que es importante que haya esta especie de delegación, sui generis, si tú quieres, en gente que no son políticos, que todos tenemos participaciones políticas, pero que no están asociados. Mira, este análisis tenemos que hacerlo con el tiempo que requiere, así que vamos a pasar a la calle, porque Ricky Martín se está dirigiendo al público en este momento.